Muchos padres acuden al odontopediatra cuando ven que los dientes de sus hijos están torcidos o amontonados en la boca. Esta alteración en la colocación de los dientes en la arcada de la boca de nuestros hijos es lo que trataremos hoy. Como tema, apiñamiento dental en los niños. ¿Se puede prevenir? Y estamos con nuestra odontopediatra, la doctora Gloria Ritt, nuestra odontopediatra. La odontopediatra de mis hijos desde que eran, bueno, tú estás atendiendo a Juanjo. Bien chiquito. Y a Gloria de la panza. De la barriga, sí. A Juanjo tú comenzaste a atenderlo desde los dos años, más o menos. Sí, más o menos, sí. Un y pico, dos. Pero no hay que decirlo, porque Juanjo ya tiene bigote, come la cabeza de nosotras. Y lo duro. Dios mío. Esto que vamos a hablar hoy, Gloria, sobre el apiñamiento dental en los niños. Bueno, nos gustaría que tú nos hablaras qué es y qué lo causa. Mira, para hablar en palabras llenas, nosotros hablamos de apiñamiento dental, hablamos de problemas de alineación de los dientes. O sea, los dientes no están correctamente alineados, lo que tú decías ahorita, el arco dentario, el maxilar, la mandíbula. Y se ven los dientes unos amontonados, unos arriba de otro, uno por detrás, uno por delante, torcido. Y es literal, los dientes no caben en el espacio que está destinado a ser. Muchos padres piensan que es que el niño tiene dientes de más, o las famosas andanas, como dice la gente comúnmente. Y no. Por lo regular es la misma cantidad de dientes, pero en un arco, en un hueso más pequeño, más estrecho. Y los dientes, yo siempre digo, los dientes tienden, o sea, su naturaleza es erupcionar, salir a la cavidad bucal. Y van a salir como ellos puedan, por donde ellos puedan. Si no quepo derechito, me voy a torcer. Si no quepo por delante, voy a salir por detrás. Y eso es el apiñamiento. Me gustó mucho el título que te dice, porque decía, ¿podemos prevenirlo? Y la respuesta es sí y no, porque va a depender de la causa. Vamos a ver. Y va a depender de la causa, porque realmente, ¿por qué ocurre el apiñamiento? El apiñamiento puede tener un carácter genético, hereditario, y puede también ser causado por un problema del ambiente, o por la combinación de ambos. Si tú, si papá y mamá tienen problemas de apiñamiento, es muy probable que tu hijo herede esa tendencia. O sea, herede la tendencia de que los dientes no vayan a caber en boca. ¿Qué trabajamos nosotros directamente los odontopediatras? Si yo sé, por ejemplo, a veces los padres, cuando yo estoy haciendo la consulta con el niño, yo le digo al papá, tú tuviste ortodoncia, o tú necesitas, y se quedan. Y yo le digo, déjame ver tus dientes, porque muchas cosas vienen de herencia. Entonces, si papá y mamá tuvieron ortodoncia, o tienen los dientes apiñados, es mucha probabilidad de que tu niño tenga esa tendencia a. Entonces, nosotros los que trabajamos con bebés y con niños muy pequeños, empezamos a trabajar la parte preventiva a base de educación. Y una parte que siempre hablamos, Nasira, la alimentación. Entonces, a base de la alimentación en bebés, lactancia materna, y luego cuando empiezan a erupcionar los dientes, empezar con el proceso de masticación, de enseñar a nuestros niños a masticar, nosotros podemos prevenir que el caso sea más severo, más complejo, y cuidado. Y cuidado, porque ahora mismo, por ejemplo, en Brasil, están haciendo mediciones de los arcos, cefalometrías de la cara, desde la sonografía del embarazo. Y ya, por ahí, el odontopediatra, que trabaja directamente con la mamá embarazada, le va dando información de qué puede hacer para mejorar o evitar que el caso se complique. Entonces, si el caso es genético, hereditario, se puede trabajar en hacer ejercicios, como la lactancia, la masticación, en ir observando, en ir guiando esa erupción, para evitar que ese apiñamiento ocurra o sea severo. Si es una, si no es genético, sino que tiene que ver por el ambiente, en nuestros casos particulares, la falta de masticación, que creo que en todos los programas tenemos que hablar de eso, ya nos hemos dado cuenta a través de las charlas, de las interconsultas que hemos tenido con los nutricionistas, de que nuestros niños dominicanos tienen serios problemas con el tema de la alimentación y el tema de la masticación. Y por eso hoy en día es tan común que tengamos apiñamiento en nuestros niños. Hablemos un poco de eso, de la alimentación, cómo va relacionado con el apiñamiento dental. Sí, por ejemplo, lo que siempre hablamos de la lactancia, digo, el succionar del pecho materno es el ejercicio que va a hacer ese niño para que los huesos, los músculos de la cara se desarrollen adecuadamente. O sea, ya hoy en día la falta de lactancia materna es uno de los factores etiológicos para problemas de oclusión, para problemas de apiñamiento. El niño que no ha sido lactado de su mamá tiene mayor tendencia a que no se desarrollen adecuadamente los músculos y los huesitos, el hueso que es donde va a ir colocados los dientes, tienen menos posibilidad de que eso se desarrolle armoniosamente y por lo tanto cuando comiencen a erupcionar los dientes, no quepan. Después de la lactancia materna está el tema de la alimentación. O sea, hoy en día tenemos que enseñar a nuestros niños, perdón, de la masticación, tenemos que enseñar a nuestros niños a masticar. Desde que empiezan a erupcionar los dientes, de los dientes están ahí, una de sus funciones principales es la masticación. Y tú sabes que hoy en día nuestros niños no están masticando. Se lo estamos licuando todo, se lo estamos mezclando, se lo estamos poniendo más fáciles y por eso hoy en día hay gente enseñando a masticar a los niños, que no pasaba anteriormente. Entonces, por esa parte ahí, tú puedes empezar a ver la relación entre el apiñamiento y la alimentación. Tenemos niños que literal se tragan los alimentos. O niños que mastican solo de un lado, que esa es otra cosa también, el masticar de un lado y pueden desarrollar más un lado que el otro. Y ahí venir un problema de mordidas cruzadas y de apiñamiento también. Cada diente tiene una función. Con las muelitas el niño tritura, con los dientes corta. Hay niños que solo te mastican con los dientes o solo mastican o vienen y cortan con la muelita. O sea, todo eso que parece algo natural y que anteriormente era algo que uno lo hacía, por instinto, hoy en día hemos tenido que empezar a enseñarle a nuestros niños esto. Entonces, ya tú puedes ver por ahí, o sea, que por un asunto de problemas de alimentación va a causar, puede causar malas oclusiones o apiñamiento. Hablemos entonces, si ya trae tantos problemas, hablemos ahora de las consecuencias y riesgos del apiñamiento dental. Mira, aparte, la gente le mueve mucho. Cuando la gente ve los dientes apiñados, mucha gente piensa en la estética. Ay, que los dientes se le ven torcidos, se ven feos. Y no, tiene otras consecuencias. Tiene, por ejemplo, consecuencias a nivel de las encías periodontales. Esos dientes que están pegados y apiñados, por mejor técnica de cepillado que tú utilices, se van a quedar restos de comida, se van a quedar y se pueden empezar a enfermar las encías y también a enfermar los dientes. O sea, un diente que está torcido, que está por detrás, va a acumular más restos de alimento y puede enfermar las encías y también provocar lesiones de cárcel en esos dientes. Por problemas de apiñamiento, podemos tener problemas de ATM, del cierre de la mandíbula y maxilar, de esta articulación acá. Podemos tener ese tipo de problemas. Podemos tener problemas estéticos, porque incluso por un problema dental de apiñamiento, apiñamiento, mordidas cruzadas, puede darse una desarmonía facial. O sea, puede ser que un lado del paciente se vea más grande que otro, asimetría facial, que la boca se vea torcida o efectivamente la boca se tuerza. Puede darte problemas de fonética, porque esos pacientes que también tienen apiñamiento severo, sobre todo en el sector anterior, no van a pronunciar correctamente algunas palabras. Y amén de la estética, que es una de las cosas que más les preocupa a los padres. Ahora bien, perdón. Disculpe, con respecto al apiñamiento, ¿pueden los dientes sufrir un desgaste? Pueden fracturarse, pueden fracturarse. Y aparte de eso, sí pudiesen sufrir un desgaste de acuerdo al trauma que le esté causando cuando el paciente muerde. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos los dientes de abajo apiñado y alguno me queda por delante del diente de arriba, que nosotros decimos mordidas cruzadas, eso puede causar un trauma que puede fracturar el diente e incluso llegar a aflojarlo. Y con eso hasta perder un diente. Por un tema de que los dientes no están ocluyendo, no están cerrando en armonía. Y sí se puede, claro que sí. Guau, guau, guau. ¿Pero qué pasa cuando nosotras las madres decimos, ok, bueno, los dientes de mi hijo son dientes de leche? Seguramente cuando lo mude ya se le van a corregir. ¿Qué hay de cierto o no en esto? Bueno, mira, cuando tú ves los libros de odontopediatría de 30 años atrás, te decían que los dientes de leche, que la forma de la arcada de los dientes, los dientes de leche eran espaciados, que había espacio entre los dientes, que los dientes estaban alineaditos todos. Y hoy en día, Nacira, que te digo, el libro de 30 años atrás no te hablaban de apiñamiento en dientes de leche. Y hoy en día tenemos pacientes con dientes de leche apiñados, con dientes de leche pegaditos, juntitos. Y eso ya te da una idea de que si tu niño tiene todos los dientes de leche y están pegaditos, incluso pueden estar apiñaditos, tú tienes que saber que los dientes permanentes que vienen en camino van a tener todavía menos espacio. ¿Por qué? Porque los dientes permanentes son mayores, son más grandes en tamaño, y aparte de eso son más dientes. Entonces ya de por ahí, nosotros por ejemplo que vemos bebés y niños muy chiquitos, evaluamos eso. Vemos esos niños con estos arcos estrechos, pequeñitos, estos dientes de leche pegaditos, y ya tú le puedes empezar a decir a los papás, mira, con él hay que empezar a manejar espacio, estimular, buscar estímulo con medio de la alimentación, o ya un niño más grande, algún tipo de aparatología ortodóntica. O sea, hay muchas formas de ir ayudando para cuando esos dientes cambien, tengan espacio. Cuando él comience con el recambio, hay espacio. Es importante, Nasira, decir aquí, porque vamos a ver, ¿quién trata el apiñamiento, por ejemplo, en adultos y niños más grandes? Lo trata el ortodoncista. Nosotros hacemos esos referimientos al ortodoncista, porque ellos sí son los que alinean. El odontopediatra identifica, diagnostica, y si yo puedo tener a ese niño desde pequeño, el odontopediatra puede ir orientando y colocando ciertas aparatologías, que es lo que nosotros llamamos de ortodoncia interceptiva o ortodoncia primaria, para ir mejorando, para ir ayudando en el crecimiento, porque estamos trabajando con un paciente en crecimiento. Y llega un momento que ya ese niño grande quizás va a terminar en el ortodoncista para terminar de alinear. Que eso es bueno que se sepa. Como también es bueno que se sepa que hay una etapa, porque muchas veces a mí me llevan pacientes, que, mire doctora, ese diente está arriba, ese está para abajo. Y hay etapas en que los dientes se ven así, y se pueden, si hay suficiente espacio, suficiente estímulo, el niño no tiene ningún hábito, muchas veces los dientes se acomodan solos. Que eso es bueno también, que se busque orientación. Que hay momentos, que la famosa etapa del patito feo, en que los dientes se ven como raritos, que es ese momento que el niño tiene dientes de leche, dientes permanentes, y a veces se ve. Entonces, bueno, que vaya a buscar orientación, porque es muy seguro que los doctopediatras te digan, mira, hay suficiente espacio, el niño no tiene ningún hábito, está todo bien, mastica todo, y los dientes, yo le digo a veces, mágicamente, se van alineando y acomodando. Doctora, ¿qué pasa? Que es el dolor de cabeza de muchas madres, el que, ay, mi hijo no se cepilla. Ahora, con el apiñamiento dental, ¿cómo debe ser esta higiene? Nebucar. Más, más enfática, porque como decíamos ahorita, el uso del hilo dental es vital, si tu niño después, por ejemplo, tú buscas ayuda, y hay que colocar aparatología, hay que redoblar el cuidado, porque con el apiñamiento, como decía ahorita, hay más acúmulo de placa y de restos de alimentos, incluso hay cepillos especiales, para pacientes con apiñamiento, tanto niños como adultos, hilo dental, dispositivos para estos pacientes, porque a veces, incluso, pasar el hilo se complica, y es un paciente que debe visitar, con más frecuencia, el odontólogo, pero sí, hay que redoblar el cuidado. Ok. Doctora, vamos a hacer, este cierre, para nuestro canal de YouTube, y, que usted nos, nos diga, si es posible, prevenir, el apiñamiento, dental, en nuestros hijos, cuáles serían estos puntos claves. Si es posible, si es posible, prevenirlos, con información, educación, y llevando a ese niño, desde pequeñito, si es posible, desde la erupción, del primer diente. ¿Para qué? Para que el odontopediatra, te dé información, de qué vas a hacer, para que esos dientes, erupcionen, y quepan en boca. Lactancia materna, importante, seguimos siendo promotores, de la lactancia materna, lo ideal, es que sea una lactancia materna, exclusiva, hasta los seis meses, solamente el pecho de la mamá, dado correctamente, si te cansa, si no sabes, buscar ayuda, de gente que te entrena, y te ayudan en esta parte, la masticación de tu niño, promover alimentos, que el niño, desde que los dientes, están ahí, empezaron a erupcionar, para cambiar la alimentación, alimentos semisólidos, empezar a estimular, esa masticación en tu niño. Si mamá, papá, tuvieron ortodoncia, o tienen dientes torcidos, saber que tu niño, tiene una alta probabilidad, de que así pase, y de que con información, y atención temprana, el odontopediatra, puede ir guiando, esa erupción, y evitando, que esto ocurra, o que si ocurra, no ocurra, tan severo, o sea, creo que por ahí, es que debemos irnos, con el tema de prevención, evitar que no ocurra, ya sea así, por tema de ambiente, o evitar, que si va a ocurrir, sea lo menos severo posible, y se pueda resolver, lo más tempranamente posible. Gracias doctora, recuerden papá y mamá, que este programa, usted lo podrá ver, dos días después, en nuestro canal de YouTube, de Madre Paso a Paso, ¿qué usted tiene que hacer? Pues, entre a nuestro canal de YouTube, Madre Paso a Paso, suscríbase, y luego, le da a la campanita, porque si no le da la campanita, no se va a enterar, de que ya lo subieron, así que, ande rápido, ande vivo, y suscríbase, a nuestro canal, lo más importante, comparta, la información, con otros padres, porque si usted lo hace, usted, está ayudando, a que, estén más informados, los padres, y tengamos una mejor crianza, así que ya lo sabes, suscríbete a nuestro canal, de YouTube, y dale a la campanita, recuerden seguir, la cuenta de, nuestra odontopediatra, como, arroba, read, gloria, arroba, read, gloria. Es decir, o, 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 o,